Hola, ¿qué tal amigos de Puente B? Bienvenidos a esta nueva semana, allá a nuestro octavo capítulo. Hoy conversaremos con grandes invitados. Estará con nosotros el gran rey Huachaca, o Huachaca, Dios Coro Rojas. Hablaremos sobre la educación de ciberseguridad, un tremendo tema también, con la Fundación Willow Lab. Estará con nosotros también la psicóloga infantil juvenil Isabel Puga, miembro del Colegio de Psicólogos de Chile, donde hablaremos de un tema de abuso de menores, un tema bastante importante que ha estado en la palestra esta semana. Y toda la música, como siempre, con el gran Gonzalo Trigo y un gran artista emergente, revelación, Camilo, Camilo Aceca, más conocido, y vamos a estar ahí disfrutando de sus éxitos. Así que vamos al corte y bienvenidos a esta semana de Puente B. ¡Gracias! 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 Muy bienvenidos al primer bloque de Puente BTV en este octavo capítulo de nuestra cuarta temporada. Tenemos a un gran invitado que es Dios Coro Rojas, el gran Guaripola Huachaca. Bienvenido, Dios Coro. Gracias. Bueno... No, yo te cuento, muchas gracias a ti por venir acá al programa. Dios Coro, cuéntanos un poquito, porque la gente te conoce como el Guaripola Huachaca, ¿cierto? Claro. Cuéntanos un poco, ¿qué es el colectivo Huachaca? Es que tampoco nosotros somos, no somos colectivos, nosotros decimos que somos una fermentación. ¿Ya? Fermentación por ponerle algo nomás, pero la primera cumbre que hace 20 años, la primera cumbre empezamos nosotros a decir puras tonteras, ¿no? Entonces logramos hacer una declaración universal de los Huachacas, porque yo creo que nadie, el cuiquerío en general, porque empezamos una guerra infinita, decíamos, contra el cuiquerío. Y tampoco sabíamos mucho qué era el cuiquerío, tampoco menos lo que eran los Huachacas. En ese tiempo había un tipo, un ebus, que escribió un libro sobre los Huachacas, pero se refiere a la cultura televisiva, ¿no? Y que un poco tiene que ver con un libro que se llama Las razones para no mirar televisión de un autor norteamericano. Pero esos eran los elementos que había, entonces nos costó en un tiempo como decir que éramos Huachacas con G. Y tuvimos en la televisión también alguna dime y direte con este caballero, pero este caballero es un tipo muy amable, ¿no? Un eus. Un eus, claro. Pero él durante la dictadura escribía cosas muy interesantes, yo creo que él fue muy valiente, hizo cosas notables. Pero nosotros ahí empezamos a hacer, bueno, pero nunca tuvimos la intencionalidad de ninguna cosa. Pero esto fue como una especie de grupo de amigos y empezaron a conversar y se fue formando en este caso, entre comillas, colectivo. Y de a poco empezaron a colocar ciertas reglas, un poco lo que me contaba, y también ciertos rangos. Porque usted es guaripola. ¿Y por qué guaripola y cuál otro tipo de rango existe? Bueno, porque lo que pasa es que el diario La Cuarta empezó a decir que yo era el guaripolero Huachaca. Entonces, como el movimiento entre, que yo lo llamo la fermentación, ¿no es bien? La fermentación huachaca, como que empezaron a decir, esto de qué partidos son, de esto que lo otro, porque todo era, usted sabe cómo somos los chilenos, confiamos en todo. Entonces, dijeron que a nosotros, porque habíamos estudiado en Francia, dos de nosotros, que estuvimos muchos años en Francia, y que los mazones nos habían mandado para Francia para que hiciéramos esta cuestión. Así que, dijimos, ah, ya, pues agarramos papas. Entonces, los mazones nos colocamos gran guaripola. Ya, pero fue esa tontera, ¿no es? Entonces, como para, el otro era el catador y la adelantadita teníamos también, porque una niña que era peruvista, ella, como que había las cosas, como era rapidita, le decíamos la adelantadita a Huachaca. ¿Y cómo empezó a evolucionar y a crecer este colectivo y en general para después sacar un rey, una reina huachaca y en general hacerse más conocido a nivel nacional? ¿Cómo fue creciendo? Es que no tenemos, es que yo no tengo explicación de esto, porque nosotros no fuimos ni, como el hecho de que fuera fermentación, no teníamos, nosotros decíamos, no teníamos objetivos generales ni específicos, ¿no? Claro. La única cosa que tenemos clara es que no tenemos ni una hueá clara. Entonces, nosotros, porque no éramos cuicos, el cuico cierto ordena y esto que lo otro, y lo criticaban mucho, porque planificaban hasta y colocaban la cuestión, hasta que en el cementerio tenían la frase, con prampa y esto y eso. Entonces, nosotros éramos todos los contrarios, un poco, como dice Nicanor, Parra, Roberto Parra, no tiene los papeles en orden, nosotros no teníamos los papeles en orden. Pero en el fondo somos todos huachacas en Chile, porque yo creo que la fermentación, la gran cantidad de la población es bien huachaca o no, o la podríamos separar. Y es que tampoco, ahí está el tema, creo que es ser huachaca, porque ese es el tema que nosotros hemos puesto en el país. Entonces, la gente dice cuando van las candidatas, no, este no es huachaca, es huachaca. Entonces, la gente, especialmente en los barros, empieza a apelar a las candidatas, no, a esto, pero eso es lo que se provoca. Pero en ese sentido, ¿qué sería huachaca? Porque para mí huachaca sería, no sé, el que va tomando su vinito, el que es el típico chileno nomás, o no. Claro, porque nosotros creemos que el cuirquerío, y es nuestra primera vez que cuando lanzamos un comunicado de prensa, porque esto nace, porque viene la cumbre de la América, entonces a nosotros nos fregan acá, la tonaera, la cumbre de la América, y nosotros déjenos de molestar, entonces hasta que hicimos, inventamos una cuestión para que no nos molestaran más, dijimos vamos a hacer una cumbre huachaca, y de ahí empezaron los otros a reboletear para allá y para acá, y qué van a hacer y todas las cosas, y nosotros más mentiras le contamos, pero nunca intentamos hacerlo si nosotros, era una tontera porque veníamos hablando puras tonteras siempre. Y de ahí, pum, explotó y más gente se agregó. Claro, porque nosotros éramos como gente que no tenía ni un futuro, entonces pasábamos tomando, éramos dos curados y medio, pero nosotros le damos la otra connotación, porque el cuiquerío empieza a referirse al pueblo chileno, a los populares hablamos nosotros, le dice, cumba, picante, ordinario, huachaca. Entonces decimos nosotros, ya, aparte de huachaca, ¿qué más nos pueden decir? Entonces quedamos así, pero le pusimos la otra con G y nos declaramos humildes, cariñosos y republicanos. Porque nosotros decimos que el cuiquerío con esa cosa de la cultura no sabe, ni ellos saben que es lo que tienen una definición de la cultura. Entonces como una torre debe haber para ellos. Unos dicen una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces nosotros después empezamos a hablar de chilenidad y los huachacas quiénes eran, porque nos fuimos definiendo en el camino algo como para... Yo te quiero llevar a tu juventud, a tu época de músico, y también a tu participación en el MAPU y cómo fue, primero, este canto nuevo que se decía, cómo fue llevar la música en aquellos tiempos y cómo te afectó también el golpe militar. A ver, yo de repente le digo a los caros que uno no es de, como te dijera, no es de Cochayullo, ¿eh? Yo a los 17 años había ganado todos los festivales del sur. Entonces cuando llego a Santiago del Conservatorio Nacional no tengo los estudios suficientes para entrar a la carrera que tenía yo, pero sí espero un año y se abre la posibilidad y entro. Era una carrera, era licenciatura en composición, que era la carrera de más élite que había en el conservatorio. O sea, tenía que tener una tracalada de años. ¿Y por qué te costó mucho? O sea, ¿por qué no pudiste ingresar? No, porque no tenía los estudios suficientes, porque eran 5 años. No era solo por el talento, sino que tenías que tener también alguna influencia que te ayudara para... No, 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 eran 5 años de teoría, 5 años de contrapunto, 5 años de armonía, más las obras que tenía que presentarse. Era para los cabros chicos que nacían tocando piano. No, verdad. Entonces con la reforma se dio la posibilidad y ahí entre yo con la reforma. Y creo que fue el único nomás que entró. Entonces, además, el que fue el Premio Nacional de Música, como las obras que presenté yo, me las admitieron y por ahí pasé. Pero, claro, y después yo me metí al Mapu. Yo venía del Mapu ya, ¿no? Porque en ese tiempo no ser militante era una vergüenza. Claro. Toda la universidad militar en esto, que este otro. Y yo venía, bueno, y en el Mapu, bueno, llegué al 73. Bueno, yo hago varias cosas también. Yo canto en televisión varias veces con el Víctor Jara, con el Ángel. El Padre Ugarte había un sacerdote que cantaba muy bien. El Pato Man, yo me voy a la Peña de los Parra, que era, en ese tiempo, era como atracción latinoamericana. Por ejemplo, el Silvio Rodríguez vino en ese tiempo, pero nadie lo conocía. Bueno, Milanes también. Entonces, había un fervor, una, como te dijera, una cuestión de cultura. Por ejemplo, uno de los grandes premios nacionales, por ejemplo, Italia, tú lo tenías ahí aquí, pero al mismo tiempo tenías ahí un director alemán. Más están los escritores, entonces, no sabías ahí para dónde ir. Entonces, ese periodo fue bien floreciente. ¿Y después vino un quiebre con el golpe? Claro, porque a mí nunca me han echado del conservatorio. Ya. Pero se fue el decano, se fueron todos en la facultad. Yo quedé más o menos solo. Después me encontré con unos compañeros en Holanda. Y, bueno, se fueron todos los profes y que yo intenté regresar al conservatorio, pero no podía yo porque las condiciones económicas. Entonces, me puse a trabajar aquí y allá y empecé ya con la... Empecé a hacer clases, después dirigí institutos, todas las cosas. Y seguí estudiando con los maestros, con Cirilo Vila, que es el músico más... O quizás el profesor más importante que he tenido este país durante... ¿Y Dios creo que qué te parece la música actual? ¿Qué te parece el reggaetón? Es que yo no escucho. Yo no, 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 no. No, no, no. Porque no es que estoy fuera de todo ese tipo de cosas. Ni siquiera tengo radio. ¿Y los nuevos cantos populares, no? ¿Y los nuevos cantos populares los escuchas? Ah, sí, pero yo creo que... ¿Hay diferencia de tu época o no? Con lo nuevo que están haciendo los músicos chilenos. ¿No el reggaetón? Te estoy hablando hoy día de nuevos cantos y en general. Es que yo creo que tiene que ver con la sociedad misma. O sea, lo que acá hay hoy día un poco es como la iglesia tan separada de sus fieles. Yo creo que la música también está muy separada de los chilenos. Y esta gringuería que hay, que en definitiva, pura, por ejemplo, los más grandes líderes roqueros, miran lo que están. Sí. Ah, miran lo que ha llegado. Entonces, yo creo que también cuando intentaron hacer rock, chilenos fueron aplastados. Y los grandes roqueros son los dos cabros que hay, por lo demás es puro, no sé, yo no creo. Es como mucha imitación de afuera. ¿Cuesta rescatar la identidad chilena en general? Porque ustedes, a través de los huachaca en general, buscan rescatar la identidad chilena. No, nosotros no buscamos rescatar ni una cosa. No, porque tampoco somos estudiosos, no creemos que... No, no, pero te lo digo como, por ser huachaca un poco, el hecho de ser chileno, con tener la identidad entre comidas chilenas, esta picardía chilena, pero por la música. En la música, ¿tú no ves que la música actual rescata a los chicos identidad chilena o la perdieron totalmente y se quedaron con gringolantes, un poco lo que tú dabas, las músicas totalmente fuera del país? Sí, yo creo que hay, por ejemplo, aquí las grandes empresas, y no estoy hablando de las transnacionales de la empresa de la música, sino que aquí los que mandan son los productores. ¿Cierto? Aquí mientras más plata... ¿Mientras más plata tenga? Bienvenido sea a la música. No, claro, y mientras más propaganda cae, tú puedes meter, incluso está, como, bueno, todo el mundo lo critica, por ejemplo, ahora tú en la radio no podías pagar por poner música. Pero entonces se compran los programas, que se van poniendo a poco, una serie de cosas. Entonces, naturalmente, como nosotros somos un mercado chico, ¿cierto? Tienen que venir los otros, porque aquí nosotros no vamos a lograr que los brasileños, que son una cantidad de millones, nos escuchen. Pero igual hay un intento, ¿ah? Pero vamos a ver cómo es la cosa, yo creo que igual la cueca brava da, y un poco la nueva cumbia que está... De distintos movimientos de distintos grupos chilenas. Claro, refiriéndose a temas más chilenos, todo eso, y yo creo que es gran parte por el rescate que hicimos nosotros, utilizando el rescate en el sentido de que, por ejemplo, si cuando nosotros empezamos en este país, comerse porotos con tallarín era una vergüenza, hoy día estuve ahí en los programas que hay, está lleno de comida chilena, pero nosotros lo hicimos antes. Cuando no era, se miraban más bien los platos más de otros lados. Claro, siempre mostramos nosotros, ¿cierto? Los platos chilenos, la cocina chilena, los restaurantes chilenos. Un tiempo nos dio por mostrar las picadas, ¿ah? Pero las picadas también se transformaron con el tiempo en unos restaurantes que lo único que tienen es que son caros. Sí, eso es raro, un poco lo que tocaste, las picadas en Chile, las picadas en Santiago, más que picadas, parecen ser más orientadas al público extranjero que para el público chileno, y el costo no es tan barato, no es tanto una picada, sino que más bien es... y se puede entender por los dueños, porque quieren ganar plata, pero deja de... pierden un cierto sentido de identidad. Claro, además no... yo creo que ellos lo único que quieren ganar, así como dicen los prisioneros, quieren dinero, quieren dinero. Entonces, toda esa cosa que nosotros hicimos, que nosotros hicimos por rescatar un poco los restaurantes, porque algunos ya los tenían vendidos, ya de todas esas cosas, hicimos campañas. Nosotros pensábamos que alguna vez ellos iban a hacer las cosas bien, entender de que la chilenidad se pueda... que los restaurantes, poner a los héroes chilenos de la música, Ramón Aguilera, Roberto Parra, Núñez, y tantos otros, pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Se transformaron en una cuestión así, ya, pero casi cruelmente ganadoras de plata. Dios creo, yo te quiero ayudar, y ya terminando un poco la entrevista, cuéntanos un poquito qué es ser core de la provincia de Santiago, y cómo llegaste ahí a ser core. La verdad es que un amigo que quería ser diputado me trataron de convencer, pero yo no estaba... Un tiempo me habían pedido que fuera candidato a diputado, pero yo le dije, tú, ¿cuándo estás loco? ¿A qué estarán fumando? ¿De cuál están tomando? ¿Pero lo lograste? ¿O sea, ingresaste? Sí, pero era por ayudar a mi amigo, pero él no salió. ¿Saliste tú? No, pero además yo hice una campaña bien y responsable también, así como me mandaron a comprar el pan y con él vuelto hice la campaña. Y pasé, bueno, yo creo que ahora tengo que empezar más a responder. No respondo igual, porque el core es increíble, las funciones del core son los que... Hoy en día habrá un proyecto de 14.000 millones de pesos para los sectores rurales. Y nosotros somos los que pasamos la plata, pero de gran cantidad de cosas que hacen. Se hacen en Santiago, ¿eh? Entonces depende de nosotros. Hay muchos programas de cultura que yo también pretendo empezar a entrarle a picar, ¿eh? Sí. Como para que lograr lo que yo quiero es recuperar la felicidad para los populares. Esa es mi intencionalidad porque yo creo que la medida en que recuperamos la felicidad, ¿no? Nosotros podemos pensar en el futuro. Así es. Porque yo creo que esa es la clave de estos tiempos. Porque antes podríamos decir que los artistas cuando sueñan en su sueño, cuando pintan, cuando cantan, hablan del futuro, nos muestran el futuro. Pero los artistas hoy día están muy divididos, están trabajando muy individualmente. Entonces no creo eso. Yo creo que los huachacas lo que van a hacer. Y eso es lo que tienen que hacer. Recuperar esa alegría, esa felicidad de ser chileno. Y eso esperamos todos, que logremos la felicidad de ser chileno, de compartir entre todos y generar esa identidad. Que no es que lo busquen a través de la fermentación, pero se está logrando a veces rescatando alguna identidad. Debo ya decir lo último. Mira, en la última cumbre, yo miraba y decía, ¿cómo puede suceder esto en este país tan agresivo que los cabros? ¿Por qué? Porque los cabros no solamente, o el público que va a los huachacas no solamente no pelea, sino que ni se enojan. Entonces están bailando como locos y uno les dice, oye, esto terminó la fiesta y dicen, chao, muchas gracias y se van. No hay, empiezan, eso van, no van, no existen. Entonces yo creo que son los huachacas los únicos que podemos hacer este tipo de fiestas que es maravillosa, es una fiesta maravillosa. Y aunque ganemos, ahora perdimos un poco, ¿sabes? Porque no siempre ganamos. No siempre se gana. Y nada, cordialmente invitados y ojalá también ahí nosotros podamos conocer más de la cultura huachaca y este colectivo de amigos que fermentan y conocer los distintos rangos de fermentación. Por lo mismo te teníamos un regalo. Ah, sí, ah. Ah, sí. Vamos a parar aquí para darte el regalo. Ojalá te guste y agradeciendo que hayas venido a los otros. ¿Ya? Ah, bueno. Así que... Bueno, como siempre. Te ayudo si quieres abrir, no hay problema. No hay problema. Uy. Uy. Me lo guste, ah. No hay problema. 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 Música Bueno, ya estamos acá en este segundo bloque de nuestro octavo capítulo de Puente BTV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Claudio, ¿cómo estamos? Muy bien, hola, ¿qué tal amigos de Puente B? Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante como es de ciberseguridad. Así es. Y nos acompaña Carlos Montoya y Sebastián Vargas, que son de la Fundación Vilo Lab. ¿Sí tal cual, no? Vilo Lab. Y vamos a hablar de... Vilo Lab. Vilo Lab, perdón. Y vamos a hablar de, justamente, de la seguridad, porque ustedes son parte de esta fundación que habla de la educación en la ciberseguridad. Y vamos a tocar algunos temas de bullying, ciberbullying y grooming, particularmente, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y yo cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la Fundación Vilo Lab? Mira, nace de, bueno, de un grupo de amigos que tomó la determinación de hacerse cargo socialmente de lo que uno trabaja día a día, que es el ciberespacio. Somos ingenieros informáticos, así nos conocimos, hicimos una comunidad y vimos esa necesidad hoy día, que no se está educando, en nuestro trabajo todos los días vemos esto y le dijimos como amigos, tomemos esta iniciativa, veamos cómo va y ahora vemos que ya está creciendo importante, constantemente esta fundación. No, una tremenda iniciativa. Cuéntanos cómo uno podría partir hablando de ciberseguridad o de educación de ciberseguridad, porque uno se mete a internet, navega, vamos a hablar también de que uno comparte algunos datos, que hay unas polémicas ahí de hasta dar hasta el root, etc. Pero uno también, las páginas también llena información. ¿Cómo uno podría partir educando justamente en el tema de ciberseguridad? Un momento, acá se va a aceptar algún, ahí cortamos. Ah, ahí se le cayó el micrófono. ¿Aló? ¿Partimos con la, quedamos ahí en la pregunta? Sí, dale, no, si querés poder repetirla, no, no. No, dale, responda ahí, Sebastián. Mira, básicamente nosotros vemos la seguridad como algo integral y parte de la vida cotidiana, porque la seguridad la vemos en el entorno laboral, en el entorno familiar y también en nuestra vida, nuestro día a día. Las personas comparten dónde están, dónde van a comer, envían archivos por correo, descargan de cualquier página, le dan permiso a las aplicaciones, a cualquier tipo de acceso a información, entonces la seguridad se ve día a día. ¿Cómo nosotros podemos partir? Básicamente por mejorar nuestras contraseñas personales, no compartir información sensible en las redes sociales, controlar un poco a nuestro hijo y los contenidos que están visitando en los sitios web, sobre todo en canales como YouTube. Mira, es importante. Porque es que ahí es un poco complejo, porque cuando tú hablaste de YouTube y en general de lo que los niños pueden visualizar o compartir, las distintas plataformas te llevan a otro. Por ejemplo, en YouTube tú colocas un video X, puedes colocarlo en TV, y de repente te pueden aparecer al lado videos que te van derivando y te van llevando a otra instancia. Y quería preguntarle si es que está disfrazada también estos videos como ocultos dentro de YouTube. Es decir, si es que se puede disfrazar para que los chicos puedan llegar... Para que hagan el enganche, o sea, para que entren al video y ahí justamente empezar a... En función a esto, me voy a ir a un ejemplo súper burdo en estas situaciones. No sé si ustedes se acuerdan en algún momento que la familia, nuestros padres, nuestros abuelos recibían cartas en las casas que eran cadenas. Y decían, si no respondo a esta cadena me va a ir a una maldición a la casa y ahí... En función a eso, uno toma la información que lleva, le toma la importancia que trae, en función al conocimiento y a la cultura del país, muchas cosas de eso por el estilo. Entonces, en función a la ciberseguridad y a estos videos que uno puede saltar y puede ir navegando, lo primero que uno tiene que tomar la conciencia es, yo sé ocupar un dispositivo hacia internet, yo sé ocupar la información que estoy tratando, porque puede ser un video como puede ser una radio online, puede ser un libro, puede ser una foto, miles de información que tenemos, hay millones de teras de información. En función a eso también, y en ese contexto uno revisa y dice, como padre, como hijo, yo ocupo la tecnología, consumo mucha información durante el día, pero ¿qué hago con esa información? Te puedo estar revisando muchos videos que no son en sí peligrosos, pero estoy viendo y no estoy procesando nada. O sea, en realidad hoy día lo que pasa con toda esta información y ¿por qué pasa esto? Porque la gente no toma la conciencia de la información que toma, menos los niños. Claro. O sea, estamos hablando que las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, empiezan de los 18 años para ver. Entonces, en la teoría, uno no debiese pensar que hay niños dentro de la Matrix. Exacto, pero sabemos que se pone la edad de los 18 para poder entrar. Claro, entonces todos estamos en un supuesto. Exacto, sabemos que, pero ¿cómo sabemos si no son nuestros hijos los que están? O sea, primero, ¿cómo yo permito que mi hijo mienta en la red social para que un pederasta lo esté grabando? Exacto. Esa es la conciencia que hay que tomar. Y ya, viene en ese mismo sentido, ¿cómo nosotros podemos, una cosa es que independientemente de los niños puedan ingresar? Porque aunque tú dices, ok, lo podemos controlar, todos fuimos jóvenes alguna vez. Somos todavía. Somos todavía. Y siempre buscamos ir en contra de la corriente de lo que te dicen los padres. Y en general buscas esa pillanía. Un poco rebeldía. Claro. Esa rebeldía. Y me imagino, ustedes que también estudiaron en informática, conocen cómo fueron metiéndose dentro también de la intranet, quiero decir, de la web y de los computadores, y cómo fueron rompiendo ciertas reglas. Y eso los chicos lo hacen. ¿O no? Pero ¿cómo tú lo puedes ver como papá, en ese sentido? ¿Y qué riesgos existen como tal? Mira, básicamente estábamos hablando de los milenios hasta hace unos meses atrás. Ahora ya viene otra generación que son los nativos digitales. Nuestros hijos de 3, 4 años. Es increíble cómo toman un celular, lo manipulan y saben navegar perfectamente en YouTube. En ese sentido, los niños vienen con habilidades que quizás no tuvimos nosotros, que son cagas nativos. Ellos saben cómo, si el papá le pone una contraseña, saben cómo desbloquearlo. Pidan todos los trucos que ha habido y por haber. Claro. Entonces, más que ponerle a red las tecnologías, es estar con ellos. Es preocuparse de que si a uno le pasa un dispositivo no configurado a su hijo, vigilar lo que está haciendo. Es la vigilancia la que ayuda, ¿no? No solo poner una buena clave en este caso particular. Hay que estar con ellos, acompañarlos. No pasarle un dispositivo y que solamente estén ahí. Claro. No solo, quizás como dices tú, el tema de la clave, sino que también fijarse en el contenido que están viendo. Entiendo, y ustedes me ayudan ahí y me corrigen, entiendo que YouTube o estas redes sociales tienen como control parental, que le llaman, donde los papás pueden incluso, no sé si configurar el contenido para que se vea de cierta manera. O esto es directamente, como dices tú, los niños van a buscar la fórmula y esto, el control parental como que no existiera. En ese sentido, nosotros hemos investigado bastante y hay dos formas de entender YouTube. Una, el canal tradicional donde se meten todas las personas, pero también está la aplicación YouTube Kids, que bloquea todos los contenidos que pudiesen ser sensibles o para adultos. Ah, perfecto. Ah, no tenía ni idea. Claro, es que hay que entender un punto. Esto del control parental viene en los computadores y las redes sociales empezaron a implementar de años atrás y pueden seguir existiendo como la doble autentificación para los celulares, para los productos electrónicos, pero el tema es el siguiente. ¿Quién educa eso? ¿Cómo llegamos a la casa, a la señora Juanita, en un negocio donde se compró el último smartphone y lo tiene para chatear WhatsApp o sacarse fotos? Que ese celular se lo pasa a la hija de cinco años o cuatro años, que no está con el concepto de bloquearlo porque después ella cuando se conecte va a tener que desbloquearse para poder meterse a sus redes sociales y cosas así. Entonces, eso es lo que es Willow. Todas las cosas que ya están, que las tecnologías están evolucionando en seguridad a las personas, pero no las educan. Por ejemplo, ayer se demostró, o sea, hoy día se mostró y ayer se salió a la luz, que Twitter pidió a todos sus usuarios que cambiaran sus contraseñas, ¿no? Exacto. Ah, sí. Claro. Entonces pidió, entonces, y bajo el Twitter, de Twitter, habló una usuaria y dijo, ¿cómo lo hago si no me acusé mi contraseña? ¿Por qué? Porque... O sea, ingresé una vez y se me olvidó. Claro, y la aplicación se la guardó la contraseña, pasaron años y después, ¿cómo recupero la contraseña? ¿Cómo recupero la contraseña? De hecho, hoy día tenemos un ejemplo muy claro que el año pasado, cuando pasó el tema del WannaCry, la gente mayor estaba cambiando las contraseñas de la tarjeta de crédito, cuando era una infección a computador. Claro. Pero es porque, porque se mansificó a través de... Una cierta psicosis como de... Esa colectiva en función a algo que casi un acabo de mundo. Exacto. Y es porque la gente no está educada. O sea, en Chile en realidad no estamos muy educados en ciertas cosas. Por lo mismo, y sabemos que a lo mejor en el gobierno está sobrepasado en estos temas, hay que ayudarnos a través de la sociedad y gente que sepa estos temas, ayudar a educar estas cosas que probablemente no sean necesidad para la sociedad chilena. Claro. Pero que para nosotros sí es importante porque todos los días están saliendo infiltraciones de información, todos los días estamos viendo en fiscalía que sale la información que se supone que es reservada por proceso. Se filtra, claro. Por proceso. Entonces, eso pasa porque la gente no se educa, no la educan y tampoco nosotros los queremos educar en eso porque no nos importa, hasta que nos pase. Exacto. Pero en ese sentido, las redes sociales, hablamos de Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, son muy inseguras en general. O sea, independientemente que yo ponga privacidad, coloque distintas trabas para que... O las reglas que uno te dan la configuración, va a ser regla. ¿Es fácil vulnerarlas por alguien que es experto en informática? No es que sea fácil. La pregunta, le damos doble clic. Tú cuando sales al Paseo Madal, ¿cuánta gente vulnerable ves? Mucha, sí. Entonces, esa gente vulnerable tiene sus dispositivos vulnerables. Las redes sociales entrega seguridad. Ya. Pero ¿por qué te vulneran? Es porque socialmente estás vulnerable. Para entrar a tu teléfono o hackearte, entre comillas, yo tengo que esperar que el ser humano baje su retaguardia para poder tomar sus cosas. Mira qué buen... Es el tema. Si tú entras o los hackers entran por un puerto, es porque el puerto lo abrieron o se mantuvo abierto de fábrica y entró. Si tú segurizas tu sistema, si tú cambias las configuraciones que vienen por defecto, ya le das una capa de seguridad tuya. Un ejemplo muy bordo nuevamente sobre el tema de la información y cómo uno lo maneja. No sé si ustedes recuerdan en los años de nuestros padres y nuestros abuelos que manejaban álbumes fotográficos físicos. Sí, sí. Y la gente se reunía en función al álbum fotográfico físico. Y ahí nosotros teníamos nuestra historia. Claro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué historia tienen con álbumes? Si se muere Facebook, si se muere Gmail, si se muere Facebook. No es buena. Porque se perdió también la costumbre de imprimir las fotos también. Sí. Y hay otro sentido. Un gran jaque que es Chema Alonso dijo, tus datos, si las redes sociales son gratis, tú eres el valor. Entonces, lo que sucede con las redes sociales es que ellos ganan a través de la publicidad segmentada con tus datos. Entonces, nos preguntamos, ¿quién es el enemigo en las redes sociales? ¿La propia empresa que nos da en las redes sociales o los hackers? Porque ellos tienen toda la información y están vendiendo la información a distintas empresas. Claro. Con lo que pasó con Facebook. Claro. Con lo que pasó con Best Analytics y que ahora quebró. Exacto. Sí. Curiosamente, quebró. Curiosamente. Y si nos vamos unos años atrás, ¿cuántas redes sociales había y murieron? Uh. Megaupload. Megaupload hubo un momento que era la nube de mucha gente. Tienes razón. Mucha gente tenía el mundial. NAPSE. 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 Entonces, tenía aplicaciones. IRC. Claro. Tenía aplicaciones que hace cinco años atrás existían y ahora no existen. Y mucha gente, les doy el caso de Megaupload porque es un ejemplo muy potente en el tema de pérdida de información de la gente o de la historia de la gente. Al dueño de Megaupload lo tomaron porque tenía cientos de gigas de cierta información y Estados Unidos les bajó el server, borró toda la información y todo el mundo que tenía su información en Megaupload, perdió su información. Claro. O sea, estamos hablando de una plataforma que tenía la gente muy resguardado y ahora la gente emigró a estas plataformas sociales como Twitter, Facebook, Google, Instagram. Antes, inclusive, vamos un poquito más atrás, teníamos Fotolog. Fotolog, sí. Fotolog. Fotolog está muriendo. Y todas esas fotos, por lo menos de mi generación. La recupero, se perdieron. Yo todavía lo tengo delitado, pero no lo tengo delitado en ese sentido porque nunca lo cerré, pero ¿sabes por qué no lo cerré? Por las fotos, pero tienes razón. Hay que rescatarla. Hay que rescatarla. Entonces, tú cerraste tu Fotolog y perdiste tu foto de juventud porque me imagino que no tenías tu fotográfico físico de tu juventud. Sí, claro. No, bueno, no sé si a mi señor le gustaría mucho mi foto de juventud. No, claro. Es que es un tema de historia personal. No, pero tienes razón. Pero ahí, al final, ¿cuál es la línea? ¿Ustedes recomiendan, por ejemplo, que uno, bueno, obviamente siga siendo usuario de las redes sociales, pero tomando resguardo? Por ejemplo, no etiquetarse tanto, no decir dónde estoy, por ejemplo, aquí estoy en el restaurante, no sé cuánto, o estoy en tal parte. O y o, cuando uno navega por internet, por ejemplo, ¿es recomendable ocupar esta pestaña incógnita, por ejemplo? ¿Eso podría ser como una, como un algo, no sé, una medida básica o normal que podamos decirle a la gente que empieza a usar, por ejemplo? Bueno, yo voy a dar unos tips y mi compañero me va a complementar con otros, porque, de hecho, esa pregunta del modo incógnito fue una de las debates que una en la fundación. Ah, muy bueno, ya. Lo primero es darse cuenta de que cuando uno, el ciberespacio es lo mismo que lo terrenal, pero digital, solamente que no es tangible. Cuando yo salgo a la calle, salgo con mis llaves, salgo con mi celular y me preocupo de que estén ahí y preocupo porque probablemente hay un peligro en la calle. El ciberespacio es lo mismo. Cuando yo doy doble clic al navegador de internet y empiezo a dar mis contraseñas y empiezo a dar mis datos, estoy poniendo, un ejemplo burdo es ponerme en la esquina de cualquier población y empezar a gritar mi información. Y todos los que pasen me van a escuchar. Eso hay que tenerlo cuidado y ponerlo en la mente de que las redes sociales es lo mismo que ponerse en la esquina, ponerse a gritar nuestra información y que la gente que vaya pasando te va a escuchar. En función a eso, para que no tenga uno tener cuidado de las cosas que va diciendo la red social. Por temas de pudor, de hecho hay un estudio que habla de que cuando uno se mete en una red social o habla Facebook, Whatsapp, pierde el sentido de la timidez. Entonces uno habla cualquier cosa, porque nadie te dé la cara. Eso mismo. Se pierde el miedo. Claro, esos temas hay que tener cuidado. Las contraseñas, tener una contraseña robusta para mí es tres palabras, casa, árbol, verde. Con eso un computador se demora más de 10 años en tener tu contraseña. Ahora si tenías una contraseña fuerte, un, dos, tres, veinte segundos tengo tu contraseña. Ah, mira, ese es un muy buen dato. Yo voy a cambiar todas mis contraseñas. Hay otro punto que estuvimos viendo en la fundación que es, ¿qué sabe las redes sociales de ti? Sí, hace poco se liberaron herramientas de Gmail, de Instagram, de YouTube y de WhatsApp y de Facebook para saber qué realmente están recolectando. Y se pudo ver que en Facebook estaban recolectando inclusive las conversaciones privadas de las personas. Nada se borra, está todo ahí. Inclusive Facebook estaba agarrando los mensajes que llegan a los teléfonos y la agenda personal de los usuarios. Entonces nosotros ya estamos un poco diciendo que no es bueno usar tanto Facebook y empezar a llevar la privacidad un poco más allá. Claro, como dices tú, no contar tanto lo que uno está haciendo. Lo que pasa es que uno ocupa esta herramienta, yo ocupo hartos de Instagram por ejemplo o Facebook, por un tema de las fotos, que finalmente es como mi álbum, como dices tú, claro que es mi álbum de fotos y ahí subo fotos de mis hijos y que a lo mejor no debería serlo, lo asumo. Pero quizás es un elemento que uno lo usa para eso. Como venimos con esta generación, Millenium, de... Millenium 2, no sé. Estoy justo, pero soy Millenium. Estoy justo. No, soy Millenium. ¿Cómo uno entra en eso? Porque es tu tesoro por decir por la foto, a no ser que me doy el trabajo de imprimirlas todas y me las guarde en la casa. Es que por eso es un tema conductual y esto es un cambio de conducta. Si yo les digo a las personas, X cosas y no me creen, ya no es culpa mía. No, claro. Y por eso es la conducta, pero el tema es cambiar esta conducta. La PDI, por ejemplo, sale diciendo no saquen las fotos cuando están en el restaurante. Y nadie dice, ¿y por qué no? Quiero decirle, gritar al mundo que estoy comiendo... No es el tema que le grita al mundo que está comiendo un bife a lo pobre. El tema es que un delincuente que está en tu red social sabe que está ahí y está en la casa sola. Claro, mira que loco. Uno no lo piensa así. Que algo tan básico. Claro, porque uno asume que está con su gente conocida. En realidad uno no tiene la sola gente conocida porque tiene gente más de tantos amigos. No, y hay perfiles públicos. Yo ni siquiera necesito loguearme en Facebook o entrar a Facebook para ver lo que estáis haciendo. Estamos viendo en otros programas que ven que hay avatres de personas que no son. Lo que pasa con Tinder, por ejemplo. Por ejemplo. Y se llevan sorpresa ahí con que no era la foto. Y eso es lo que la gente no toma la conciencia. Y esta fundación viene a tratar de meter esa conciencia en este mundo que no la tiene. Exacto. Qué buen mensaje estáis dando. Claro. Y ahora los quería llevar al ciberbullying o al ciberacoso. En el caso con los niños y después que se transforman también en el grooming y otros más. Es bien complejo con las redes sociales. Porque aunque recién hablábamos que son un nativo, pero yo soy profesor y trabajo con chicos que son realmente milenian. Son nativos digitales. Son nativos digitales. Yo les digo ya chicos, háganme un trabajo y me lo mandan por correo, no tienen ni idea. No saben usar mucho el Word, no saben usar un correo electrónico, no saben enviar. Pero si yo les digo, mándenme una foto por Facebook o Instagram, qué sé yo, y trabaja. Y listo. Y impresionante. Sí, pero eso no significa que no estén expuestos a todo este acoso del ciberbullying. ¿En qué consiste también el ciberbullying? Mira, el día 3, hace poco, lanzamos una campaña contra el bullying. Y fue la primera campaña de ciberbullying. De hecho fue nuestro inicio como la fundación en las redes sociales. ¿Y cómo se llamaba la campaña? Se llamaba, o sea, la campaña fue sobre no más ciberbullying. No más ciberbullying. No más ciberbullying. Fue tratando de usar esos hashtags. Mira, básicamente nosotros lo entendemos de la siguiente manera. Antes eran los matones que estaban en el patio y que el niño llegaba golpeado a la casa. Ahora aparte de llegar golpeado a la casa, lo molestan por internet. Y eso le causa al niño que se retraiga, que se sienta solo, desprotegido. Y esa burla y esa exposición es algo que los niños no se recuperan. Inclusive hasta adultos los acompañan. Nosotros con eso, con Carlos y con nuestros 48 amigos, nos queremos hacer cargo. Llegar con ese mensaje a los colegios. Y por qué queremos llegar con este mensaje a los colegios y a las universidades donde estudian los profesores. Porque el concepto de ciberbullying no está bien tomado de ningún punto de vista. Porque como no es tangible, no se ve. O sea, no hay un daño de por medio, no hay un golpe de por medio. Entonces, el ciberbullying uno tiene que verlo de la siguiente manera. Los niños, o sea, yo acabo de explicar que la gente no toma la conciencia cuando está en una red social. Como no se ve, no se ve la expresión espacial en nada. Se puede escribir, se puede decir cualquier cosa. Y después cuando yo lo leo, y si es que, ojo, tengo buena redacción para saber lo que escribí. Porque eso es otra cosa. Para que la gente me entienda, de repente tengo que saber redactar bien una carta. Hoy día se escribe sin coma, sin punto. Sin nada. Claro. Ni el corrector de WhatsApp te ayuda. O de iPhone. Hoy día los niños, como un, bueno, hay un estudio en Canadá y Estados Unidos, universidades, sacaron un estudio de que no es bueno pasarle tecnología a los niños antes de los ocho años. ¿Por qué? Porque no maduran sus procesos anteriores a tener tecnología. Como es los procesos de sociabilidad, los procesos de sentimiento, miles de procesos. Antes de entregar, los papás hoy día al primer mes de vida ya le entregan tecnología. Que lo ven como una comodidad de toma, entre tiene té y hay té niña. Pero están haciendo a un niño que está perdiendo sus procesos antes de poder saber qué está tomando. Claro. Entonces, como no saben, se meten a escribir. Claro. Y no saben cuando mandan un mensaje que están dañando a una persona, los niños, hoy día. Claro, lo hacen como quizás algo como natural mismo de ellos. Entonces, empiezan a tomar la... De hecho, hoy día el ciberbullying no es muy denunciado. ¿Por qué? Porque no se sabe realmente qué es un ciberbullying. O sea, primero, ¿cuál es la capacidad de un padre meterse en una red social donde hay niños? Nula. Hoy día podemos ver en un curso de quinto básico, donde ya los papás le pasan a los niños celulares para comunicarse a los papás que están trabajando. Entonces, ese es el punto de que ya los papás le están pasando tecnología en quinto básico. Los niños ya... Papá entienden en WhatsApp y se hace una red social entre los niños. Los niños, te lo digo, no van a meter a un papá esa red social. No. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué los niños tienen un WhatsApp, un grupal? ¿Cómo eso? ¿Cómo existió eso? WhatsApp es para mayores de 14 años. Claro. Entonces, ahí hay que ponerle los puntos y verlos con un doble clic porque estas cosas están pasando. El ciberbullying no se está detectando porque los papás no saben. O sea, si hoy día en una red social tratan a un niño de, no sé, como antes nos decían cabezón o cuatro ojos, hoy día eso ya no hace que el papá lo vea porque el niñito llegaba llorando a la casa. Exacto. No, hoy día los niños, como no evolucionaron esos procesos de sentimental y cosas así, se la comen. Se comen eso. Y aparte también es tan fuerte, tan tangible, todos también en el colegio, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lo puedes detectar? ¿Qué consejo le da a los padres o a los mismos profesores que lo puedan detectar? Porque, ¿qué consejo o qué tips podríamos uno detectar? Mire, nosotros convivimos con la tecnología 24-7, pero nuestro consejo es que se acerquen a su hijo, que conversen con ellos, que vean cómo están sus estados de ánimo, si llegan retraídos después de clases, si están poco comunicativos cuando conversen, si están a almorzar. Que se acerquen a su hijo, más que tip tecnológico en este caso, que conversen con ellos. Es más psicológico, más de conversa, más de afecto, más de acompañamiento. La tecnología va a estar y va a seguir evolucionando. El tema es que la tecnología está haciendo que los seres humanos se desconecten físicamente y se conecten en un ámbito digital, donde ese ámbito digital está en un momento que todos piensan que estamos conectados, pero está perdiendo cosas súper significativas de sociedad. Hoy día la gente más vota por internet, que es el pensamiento grupal y cosas así, que ir a sufragar a los colegios. Y eso es preocupante a nivel sociedad. Nosotros, como Fundación Market, vamos a dar claramente tip de seguridad y cosas así. Estamos trabajando con los profesores para que esto también se traje a nivel familia. Esto no es un concepto claramente que tiene que educar el profesor. Queremos hacer política pública para que en algún momento estos conceptos de cambia tu contraseña o maneja tu privacidad en las redes sociales. Llega al colegio, lo que queremos, no está nuestra visión. Pero hoy día es decirle a la familia, preocúpese, hable. ¿Qué está viendo su hijo? ¿Dónde está compartiendo? ¿Con quién está hablando? Exacto. Y esa es la necesidad hoy día. Exacto. Guillo, bueno, en honor al tiempo, que ustedes no crean, han pasado más de 20 minutos, 25 casi. Por favor, yo digo a la gente, ¿dónde los pueden ver? ¿Dónde, cómo? ¿Cómo los siguen? ¿Dónde los siguen en las redes sociales? ¿Cómo los siguen? Y en realidad, ¿dónde? Que full seguridad. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes para que vayan a dar una charla a los colegios, universidades? Perfecto. Nosotros estamos actualmente disponibles para acercarnos a los colegios que quieran. Para ir a la charla de ciberseguridad, seguridad de la información, ciberacoso, grooming, etc. Nos pueden contactar en whl.cl o contacto arroba willolab.org o en redes sociales en Willolab. Nos pueden encontrar en el link en Twitter y Facebook. Perfecto. Voy a hacer solo la salvedad. Willolab es W-H-I-L-O-L-A-B-L-A-B. Perfecto. O whl.cl. W-H-L.cl. W-H-L.cl. Muchas gracias, chiquillos, por haber venido. Gracias. Es un tema para hablar mucho más rato. Sí, podríamos estar acá porque es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación y por darle un espacio de decir esto a la sociedad y nadie se lo avisa. Yo voy a hacer algunos cambios ya de la contraseña. Mira, mira, me entró bastante miedo en el link. Ya me empecé a preocupar. Bueno, vamos a ir al corte, pero antes recordar que Universidad de las Américas está acreditada. Universidad de las Américas tiene un proceso de acompañamiento a los estudiantes, profesores, con majestad y profesores que acompañan a sus estudiantes. Udla, universidad acreditada, www.udla.cl. Vamos al corte y volvemos con más Puente B. TV. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Isabel Puga. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Isabel, cuéntanos un poquito qué consiste o qué significa abuso de menores. Bueno, el abuso de menores se refiere a cuando se vulneran los niños, en especial los derechos de los niños y tiene distintas categorías, desde maltrato, que puede ser maltrato físico, maltrato psicológico en distintos niveles, que pone en riesgo hasta riesgo vital, hasta el abuso sexual. O sea, tenemos, ya, un abuso de atrás del maltrato físico y el otro del abuso sexual. Ahí esas dos estarían... Claro, claro. Te quiero llevar al del abuso sexual, que está muy en boca, uno es lamentable, uno que es papá, lo encuentra, se consterna y lo encuentra terrible. Te quiero preguntar cómo, primero como sociedad, ahí vimos las noticias del caso Ambar, de que no fuimos algunos, los mismos colegios, pide disculpas, mismos jardines, las tías, como que no empezamos como sociedad a dar cuenta de estos abusadores. Y también llevarte, quizás, a que nos expliques cómo una persona que hace el acto de abuso llega a cometer eso. ¿Qué le pasa a esa persona psicológicamente hablando, no particularmente en el caso de Ambar, sino que en general, los abusadores, ¿qué perfil tienen o cómo uno puede, de alguna manera, identificar a una persona así? Porque pareciera que puede ser una persona muy normal, pero tiene esta cosa terrible. Claro, bueno, respondiendo a la pregunta, en primer lugar, como sociedad, no queremos ver cosas tan tremendas y tan terribles, tendemos a negarlo. Pero, por otra parte, la mayor parte de los abusos, los estudios indican de un 90% ocurren dentro del espacio familiar, la casa, o un vecino, personas muy conocidas. Personas cercanas a la... Muy cercanas, a diferencia de lo que uno cree de que podría ser un desconocido. Claro. Los casos desconocidos son muy pocos. Hay un alto porcentaje, como decía, un 90% familia, un 15% de cercanos y el otro porcentaje desconocido. O sea, que está incluso preocupado del mismo entorno. Y eso es porque, en este caso, el niño, al sentir más seguridad, puede ceder o más bien no comprende el... No, no, es al contrario. En general, nosotros los humanos, como somos también mamíferos, tenemos una herramienta bien especial que la utilizamos, que es para desarmar la agresión del otro. Los niños la usan muy fuerte, que es la conducta desarmante, que es estar así como con la cara helado, mostrando el cuello, mostrando el estómago, mostrándose, soy inofensivo, no me vas a hacer daño, soy sumiso ante ti, no se pierde la mirada. Pero esa misma conducta desarmante también es la misma conducta seductora, que se utiliza cuando se es adulto y se anda buscando pareja. Uno anda así como... Ay, sí, no. Entonces, esos son códigos que los abusadores no comprenden, que no es que está seduciendo al otro, porque muchos abusadores dicen, yo no hice ni más ni menos de lo que esperaba o lo que me estaba pidiendo. Entonces, en el fondo, la cantidad de violencia que hay en el espacio, que puede ser una violencia psicológica o la misma situación, puede asustar a un niño pequeño o a una niña pequeña y utilizar esta conducta, que es como, no me maltrates. La hemos visto en los perros, que cuando uno lo retas, que no hace nada. Y eso es lo que se confunde como código de que me está seduciendo. Y por otro lado, respecto al abusador, tiene una dificultad muy importante en lo que es la autorregulación, que es una capacidad que logramos cerca de los tres años, más o menos, que en el fondo es inhibir ciertas conductas y desplegar otras conductas, lo que se llama la autorregulación. Y eso parte de los tres años. No, a los tres años ya se empieza a lograr. De los tres años en adelante se logra. Pero ¿qué gatilla que un abusador sea abusador en ese sentido? ¿Qué pasa ahí el que no entienda o no logre diferenciar un poco lo que tú me hablabas? Me está coqueteando, pero evidentemente nosotros podemos saber... Pero ¿qué te puede coquetear un niño? Claro, lo que confunde es que esa situación lo puede excitar, puede malentender el código, verlo porque tiene incapacidad de ver al otro también como un niño. No es capaz de ver qué es menor de edad, qué es vulnerable, qué es imposible que haga eso. Si no lo ve como un posible objeto de deseo, se puede excitar y al excitarse puede tener un problema de pérdida de control, no tiene capacidad de regularse y pasan estas cosas. Y muchas veces cuando uno ve los relatos, bueno, los casos que me ha tocado a mí ver hecho peritajes también, suele ocurrir que es poco a poco, es paulatino, que se acerca y en los momentos que están solo ocurre eso. Y peritajes que he hecho abusadores, ellos lo viven como pensamientos intrusivos, o sea, no lo viven en forma muy agradable, pero no pueden evitar, no tienen esta cosa de pensar, reflexionar, detenerse y que no se debe hacer. O sea, todos nosotros en algún momento hemos visto algo y queremos tenerlo, pero decimos, no, no se puede hacer eso. Se puede, claro. Claro. Cuántos queremos, no sé, pararnos, irnos a la casa y descansar, dormirnos, o sea, hacer algo que no es... O sea, hay una conducta cerebral, por decirlo así, de comportamiento que obviamente te niega a hacer algo así. Exactamente. Que tiene que ver con la capacidad que, en la parte frontal del cerebro, que permite la reflexión, que uno evalúa, corresponde, no corresponde, e incluso hay ciertas reflexiones que ya están instaladas, ya como normativas, que ya están tan instaladas que ni siquiera las pensamos. Y por eso es que nos produce esta sensación de más que rechazo, es como de incredulidad. No podemos creer que esté ocurriendo algo así, que alguien haya hecho una situación así. Y no solamente el de la niña, sino muchos otros casos. Que alguien daña a un otro. Claro. En ese sentido, ¿y el abusador uno lo puede detectar? Es muy difícil. Es muy difícil detectar. Porque se presenta, me imagino, que solo en situaciones especiales y en momentos especiales. Porque me imagino que espera, se presenta solamente cuando está solo con el niño. Es la oportunidad en el niño. O sea, no es que sea oportuno, sino que se da la situación y en el momento. Él aprovecha el momento. Es que no es que lo estuviera, pareciera que estuviera buscando el momento. Está el momento y no puede detenerse. Ok. Y en ese sentido, ¿está usted va a contar? Sí. ¿Cómo podemos, vamos por el lado del abusado. ¿Cómo podemos detectar que un niño está siendo abusado? En el sentido, no como en el caso de Ámbar, evidentemente, que le son abusos graves. Pero de chiquillos o niñitos que están en el jardín, de esa edad, de 4 o 5 años, no en el jardín, pero chicos de 4, 5, 6 o 7 años, ¿cómo lo podemos detectar? Y para complementar un poco ahí la pregunta también, incluso pensando que el abusador crea, como dices tú, esta como conciencia en el niño, empieza como a embaucar o le regala dulce, le regala cosas. Ahora, si es cercano a la casa es más complicado. Claro. Mucha gente piensa, no, es que no es el padre biológico y podría ser, o la madre biológica, porque existe el abuso también de la mujer hacia los niños pequeños, de una manera distinta. No, muchas veces son los mismos padres y madres biológicos, o sea, la familia biológica en sí. A ver, lo primero que se ve es el cambio de conducta. Siempre hay un cambio de conducta importante en los niños. Los niños en una situación así están bajo tanta tensión que pueden empezar a tener una enuresis primaria, pueden empezar a tener algunas enfermedades psicosomáticas, pueden tener problemas para dormir, problemas de alimentación, porque están sometidos bajo mucha tensión. Pero, atención con eso. también cuando la situación es dentro de la misma casa, el abusador es alguien muy cercano, también los seres humanos tenemos la capacidad de desconectarnos, escindirnos de la situación. Entonces, a veces puede que no se note el abuso. Pase piola, niño o niña, se ve, entre comillas, más o menos bien, como que pudiera resolverlo. Y después, cuando es adulto, ahí aparece la develación del abuso. O sea, es complicado. Como lo que sucedió con los abusados por caradima. O hay otra… No, yo creo que esa es otra situación. Ahora, para mí es difícil referirme a situaciones que no tengo los antecedentes. Es que ahí, en esa situación, por ejemplo, el develamiento es muy complejo porque es contra toda una institución, no con una persona. Y quizá lo que se confunde mucho, Isabel, y es bueno aclararlo, es que quizá hay un cierto tabú o prejuicio de las personas que tienen una orientación sexual distinta. Por ejemplo, este caso, sorry que te hables siempre del caso Bambal, pero claro, se le negó la tuición al tío porque tenía una condición de homosexual, y pensando que él, por ese hecho, quizá no podía haber sido la persona que tuviera la protección o la tuición de la niña. Pero hay un comportamiento, o sea, no hay algo para aclararle a la gente y derribar esos prejuicios, que no tiene nada que ver tampoco con la orientación sexual, que una persona sea abusadora o no sea abusadora. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, pero en esa situación, como no tenemos los antecedentes, no sabemos por qué se le negó. Claro. Bueno, él decía en la prensa que fue por su condición. O sea, podía haber sido por alguna característica personal, pero además tenía una orientación sexual diferente, digamos. Claro. Eso no lo sabemos. Pero es que es súper importante que las personas que tienen orientación sexual diferente no son abusadores. Para nada. Para nada. No tiene nada que ver una relación, una cosa que se relacione con otro. O sea, nada que ver. De hecho, muchos de los abusadores pueden incluso estar casados, ser heterosexuales, tener hijos, abusar de sus propios hijos, aparentemente normales. Está dentro de la línea de los trastornos que se llaman de la psicopatología. Psicópata que se ve aparentemente normal, que no tiene ningún problema, pero tiene una otra vida en cual es capaz como de escindir, o sea, diferenciar una vida así y una segunda vida asá. ¿Ya? Es un poco lo que tú decías. Yo como profesor me tocó trabajar, yo trabajé en colegios. Lamentablemente vi varios casos de abusos o violaciones, o era el tío, o qué sé yo. Pero me pasó muchas veces que el padrastro abusaba de las niñas, pero la mamá, en ese sentido, lo defendía. Ah, claro. ¿Qué pasa ahí? Ese es como un cómplice pasivo. Eso. Claro, yo te quería preguntar, ¿qué pasa ahí? Porque, pucha, yo uno lo ve desde afuera, evidentemente, y no logra entender. Pero no solo el padrastro, sino también puede ser el padre biológico. O sea, puede ser el papá, sí, claro. Es que, mira, en general la familia como sistema tiende a mantener una cierta homeostasia, o sea, mantenerse más o menos unida, y evitando, e incluso para mantener esta unión o esta coherencia familiar, pueden llegar a niveles de negar, distorsionar la verdad y todo. Eso por un lado. Y por otro lado, estos cómplices pasivos también, cuando hay un hijo que está en una situación de maltrato, de abuso, de abuso sexual, a veces es funcional al sistema familiar. O sea, es como un elemento más. Y además, hace que, y suena muy feo lo que voy a decir, y muy tremendo, muy triste y desolador, hace que la familia se pueda mantener unida por este sacrificio de este miembro que logra que la familia siga funcionando, funcionando, funcionando. Porque la ruptura es muy amenazante para todos los miembros de la familia, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel emocional, o sea, todos los distintos niveles ocurren. Entonces, ahí se habla del cómplice pasivo. Y además ocurre de que muchas veces los abusadores suelen ser bastante seductores, entonces en el fondo utilizan una serie de frases, palabras, y también coincide que como un niño o una niña que está siendo abusado también empieza a tener problemas de conducta, ha mentido, ha tenido muchos problemas de conducta. Entonces, cuando llega el momento de la develación, que nunca es inmediato, cuando es dentro de las familias, pasan años y después dice, cuenta, revela por alguna situación. Entonces, en el momento en que lo dice, ¿cuál es la excusa? Ah, no, pero si esta niñita o este niñito es tan mentiroso, se porta mal. No lo vamos a creer. Entonces, ahí está la pareja que está entre como que bueno, sí, no, y están todos atrapados en este velo que genera esta relación, que en el fondo es disfuncional. Como esta historia paralela dentro de, o sea, esta historia como imaginaria que se inventa para cubrir todo y que en este caso la cómplice pasivo, el cómplice pasivo no lo devela. Qué complejo. Sí, no, terrible. ¿Por qué pasa, en el caso, tú me hablabas de que pasan años para que se pueda romper y la persona pueda tener, diga no, basta y...? Porque cuando es dentro de la misma familia, o sea, la lógica dice que no puede hacer nada porque todo el sistema, o sea, primero está la amenaza de la ruptura de la familia. Ya. Después, todo el sistema mantiene la cohesión de la familia. Y por último, la situación del abusador está en una situación de seducción constante. Entonces, tiene una relación, un vínculo afectivo con el abusador que a la vez le hace daño, pero es a la vez la persona que cuida y protege, entre comillas. Y también tenemos la situación de que muchas veces las develaciones tienen ciertas causas. A mí, en mi experiencia, me ha tocado ver que es porque hay hermanos menores, entonces yo no quiero que le haga esto a mis hermanos menores que tienen justa la edad cuando empezó conmigo. O porque tuvo la posibilidad de irse unas vacaciones con unos amigos y descubrió que las cosas pueden ser diferentes. O sea, ¿hay distintas? O a veces porque empiezan a interesarse por niños del sexo opuesto, o por pareja en el fondo, para no decir sexo opuesto, pero se interesan por un otro. Y se sienten protegidos o protegidas. Claro, hay un otro, entonces es como que es el momento en que pueden develarlo. O ya son, en general, tiene que ver con un poco la preadolescencia y la adolescencia. Porque cuando son chicos y lo dicen, muchas veces no se les crea. Isabel, yo te quiero preguntar por también un caso muy reciente, que el presidente Piñera sorprendió con este anuncio, que es aplaudido por todo. Y gracias, presidente, por haberlo hecho. De esto de la, voy a tratar de decirlo bien, la imprescriptibilidad, o que no prescriba nunca estos abusos de menores. Entonces, ¿qué te parece eso? Y segundo, ¿cómo, o sea, por qué se hace esta moción de ley? Porque cuesta creer que recién, por ejemplo, en el caso de Garayima u otros casos, recién después de 20 años quizás, o recién después de 30 años, una persona que ha sido abusada, se atreve, como decía, se atreve a contarlo. ¿Qué te parece? Es que la experiencia es tan traumática que él la niega. Y entonces, y hace como que no ha existido. Y de repente, cierta situación hace que la recuerde, y en eso pueden haber pasado 20 años. O por ejemplo, un niño o una niña que es abusado a los 5 años, y puede hablar de eso a los 25, son 20 años. Claro. Porque antes no puede hablar, porque no se dan las condiciones. Y eso también, obviamente, de afecto a la autoestima. Hay un tema también de la víctima. Ah, por supuesto. O sea, que te cambia totalmente tu comportamiento en la vida, que probablemente. Claro, es ser víctima. No hay nada peor que ser víctima. Y peor aún. La víctima se revictimiza y se revictimiza. Y el tema es cómo integrar estas experiencias traumáticas en la historia personal. Y cómo entenderlas, porque en el momento en que se devela, la pregunta es, ¿por qué no lo hice antes? Claro. Que uno también lo ve, disculpa, los casos también conocidos, esta semana ha sido bien especial en temas de abuso. También, por ejemplo, con el director de teleseries, que hay algunas también actrices que están denunciando, que fueron víctimas de esos abusos. Y uno dice, oye, pero recién ahora, después que trabajaron juntos, quizás después de que hicieron... ¿Cómo pasa eso? Es que también, un poco lo que decía Isabel, se aprovechan de esta debilidad que puede presentar la otra persona y hay personalidad, me imagino yo, lo digo de mi ignorancia. Mira, en el fondo, cuando ocurre con adultos, porque estos casos son de adultos, cuando ocurre con adultos y una persona se acerca de una manera no apropiada a otro, en general uno dice, no, no, no puedo creer que está pasando algo, sí, o sea, yo debo estar mirando lo equivocado. Entonces, eso es lo que suele ocurrir. Y bueno, si termina involucrado, entonces viene el tema de que yo permití, no permití, la duda, no la duda. Empiezas como a cuestionar. Por supuesto, por supuesto. Qué complejo. Y así se zafan. Y así pueden pasar años y efectivamente deben haber muchísimos casos que quedan, que han sido víctimas quizás toda la vida y se quedan así por este miedo, por este daño tremendo que le hacen, no solo a los niños, sino que también a personas adultas. Claro, además que develarlo es muy potente. O sea, ahí viene el tema de ser mirado como víctima. Una persona que lo ha resuelto de distintas maneras, cuando lo devela lo hace público y cambia de la mirada, la propia mirada de alguien que lo resolvió, que lo integró y que puede avanzar y tiene que contarle a todo el mundo y ahí pasa una mirada de víctima. Y ahí viene lo que se llama la revictimización. Está la secundaria, está la terciaria, o sea, hay mucha revictimización. Yo, ya un poco para terminar, porque yo sé tus tiempos, ¿por qué razón en Chile, no sé, quiero saberlo si es que se hace, cuando se le pasa la tuición, en este caso de Ámbar a su tía, a su tía y a su tío político en este caso, ¿no le hacen un examen psicológico o no se puede detectar? Lo que pasa es que es algo muy difícil de detectar, muy difícil. Hay que tener un ojo clínico y a veces no se diferencia, o sea, un abusador sexual no se diferencia de una persona que tiene pérdidas de control esporádica, por ejemplo, de alguien rabioso, por ponerlo así, que se puede tener su día de furia, pero que no va a dañar a nadie. Es muy difícil de diferenciar, no existen indicadores de abusador sexual, lamentablemente, o si no existiría todo tipo de evaluaciones para los transportistas escolares, para todos los que trabajan con niños. Entonces, lamentablemente, tenemos que asumir que lamentablemente a cierto tiempo se va... Es algo que hay que convivir y estar preparado, ¿no? Estar atento. Sí, sí. Ahora, yo no soy quien para opinar cómo opera la justicia para tomar las decisiones respecto a la tuición o no de los hijos, pero existe una voluntad de que esté con una familia, o sea, la familia más cercana. Primero se busca entre la familia más cercana... Que fue en este caso. Que fue en este caso. Ahí habría que preguntarse qué medios utilizaron, cuáles fueron las formas que se utilizaron. Sabemos que hay pocos recursos, sabemos que los recursos humanos son escasos, entonces, no lo sé. No tengo los antecedentes para opinar, pero me imagino que mucho tiene que ver con estos otros problemas. Escasos recursos humanos, a lo mejor las redes no son muy extensas, quienes toman las decisiones... Esa parte no la manejo. Pero muchas veces... A ver, si uno piensa... Son niños que están en situaciones de vulnerabilidad. Ponerlos en un hogar es como ponerlos en una nueva situación de vulnerabilidad. Y a veces se elige el mal menor. Claro. Y el mal menor no necesariamente es lo mejor. Exacto. Es solo un mal menor. Oye, sé que estamos un poco apurados con los tiempos. Bueno, te quería pedir, si puedes hablarle acá a la cámara, hacerle un llamado a los papás, yo me quedo ya con el llamado que hiciste, a tener estos cuidados de conducta. Hablamos de la conducta de cuando el niño cambia de conducta, es porque algo le está pasando. No ignorarlo. Bueno, para que podamos tener, como un poco los que somos papás, o en general como sociedad, estar atentos para evitar estos casos. Bueno, yo creo que es importante siempre estar atento a las conductas y comportamientos que tienen los niños, a los propios hijos, si hay algún cambio. Nunca hay que pensar que el cambio de conducta y comportamiento necesariamente responda a una situación tan grave como una situación de maltrato o abuso. Pueden haber otras situaciones que estén dando. Pero en la medida que uno conoce a sus hijos, sabe que a veces hay cosas que están ocurriendo, puede ser desde un mal rato dentro del colegio, hasta que puede ser una situación grave. Yo no quiero generar una alarma pública. Pero lo más importante para manejarse en esto es tener una buena comunicación con los hijos, estar interesado en lo cotidiano, estar preocupado de dónde está, con quién está. Y en especial es como hacer que los niños y niñas cuenten qué es lo que les pasa. Que vayan comentando, vayan contando. La comunicación es la clave de la relación dentro de la familia. Eso es lo que les puedo decir a los padres y madres. Excelente. Bueno, podríamos estar conversando varios. A uno que es papá, también tengo dos chiquititos, aquí Claudio también. Le llega, quizás le llega mucho más que a otros y uno está muy atento. Y también tiene familiares, que se yo, sobrino, sobrina. Y que es complejo. Y tal cual como te digo, uno sabe, uno lo vivió como profesor y vio casos muy fuertes y que a uno le da rabia. Pero qué lástima, qué lástima que estemos como sociedad. Te queremos agradecer, Isabel. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, cuando quieran, aquí, encantado. Bueno, Claudio, antes de ir al corte, hablemos de nuestro auspiciador Graphic. Graphic, impresión digital, todo el mundo publicitario, todo el tema de la publicidad. Bueno, nuestra escenografía es gracias a Graphic. Y si quieren contactarlos, pueden hacerlo a través de ventas.graphic.cl y a través de la página web Graphic.cl. Porque Graphic.cl es impresión digital. Recordamos también nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar ahí en Puente B Realizadores en Facebook, Puente B TV en Instagram, arroba Puente B TV, Puente B TV también en YouTube y arroba Puente B TV en Twitter. Agradecemos a todos nuestros seguidores que cada vez aumentan, 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 aumentan más. Sigan compartiendo nuestros videos, sigan siguiendo y cuéntenle a su amigo, a su amiga de este programa tan entretenido. Así es. Así que, ya lo saben, vamos con la música ahora. Miren Gonzalo. Sigue más. Puente B TV. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue esa experiencia? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué también se fue? También auto-gestionado. También auto-gestionado. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué también te lleva a hacer este video? Hace poco grabaste un video de Blanqueados. Sí, Blanqueados se llama... Blanqueados se llama... Blanqueados, la segunda canción del disco. Fue el sencillo y fui afortunado porque me encontré en el camino al momento de lanzar La Tristeza a los Galgos con dos chicas, Camila y Francesca, que eran estudiantes de la Universidad de Santo Tomás y necesitaban hacer un proyecto de título en relación a lo audiovisual. Y ellas finalmente decidieron hacer un videoclip, nos topamos en el camino y finalmente ambos nos beneficiamos de eso. Y de todo ese trabajo nació finalmente este primer videoclip ya profesional. Ahora, a todos los disculpas, también tengo la información de que también parte del sencillo que grabaste tuvo un apoyo de Pedro Frugones, del ex guitarrista de La Ley. Eso fue en el 2012 con la canción No es demasiado tarde. Ahí él me enseñó muchas cosas en relación con la producción. Yo grabé en su casa, primero en Ñuñoa y después en Providencia en realidad. Y después en Tunquién, él se fue a vivir a Tunquién y ahí terminamos de grabar la canción. Eso fue en el año 2012. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya nosotros queremos escucharte. Bueno, nosotros y los que nos están viendo. ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo puedes escuchar tu música en las redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Camilo Aseca está en todas las redes. Tú lo digitas Camilo Asecas y lo puedes encontrar en Spotify. Tengo un canal en YouTube también, youtube.com slash Camilo Aseca. Tenemos un perfil de Instagram, soy Camilo Asecas. Está la fanpage de Facebook. Estamos constantemente publicando material. Y ahora lo más nuevito que se viene es el videoclip de Aquí en Ningún Lugar. Buenísimo. Ya pues, lo dejamos invitado a los chicos, a los televidentes. Pero no sé, a esta altura ya los medios digitales. Pero bueno, lo dejamos invitados a escuchar aquí a Camilo Asecas. Y bueno, lo dejo invitado. ¿Qué temas va a tocar? Son dos, ¿cierto? Son dos temas. Voy a tocar la canción del videoclip que se llama Blanqueado y una canción del primer disco que se llama Algo Más. Bueno, nos vamos con Camilo Asecas. Para allá, para allá, para allá. Y lo dejamos. Así que espérenos, ya va a tocar. Vamos, chicos. Bueno, ahora viene Camilo Asecas. Pero antes tiene que ir a Restobar Bahía en Sacia 2154, las mejores pizzas. Pero bueno, lo dejamos con Camilo Asecas con todo el indie folk. Muchas gracias. Y dice sí. Bajo en el metro blanqueado. Bajo en el metro blanqueado. Bajo en el metro blanqueado con la esperanza de verte. Al destino le suplico que te mueste entre la gente. Veros vagos en las calles, tierra suelta alrededor En mi cuerpo siento el frío, donde antes hubo sol Déjame contarte más, el martes dejé de llorar Porque de subito descubrí, que yo era yo, contigo sin ti Sin embargo el corazón, se resiste a dejarte partir El es quien me tiene acá, una vez más Fue las grietas del camino Lo que fuimos, lo que no, aún así tu nombre gritó Y entró en desesperación Déjame contarte más, el martes dejé de llorar Porque de subito descubrí, que yo era yo, contigo sin ti Sin embargo el corazón, se resiste a dejarte partir El es quien me tiene acá, una vez más Él es quien me tiene acá, una vez más Él es quien me tiene acá, una vez más A la cuenta de mi Perdón, a la cuenta de mi El destino incierto Nos trajo hasta acá, tu presencia es grata Me haces respirar, tu mirada es dulce Me das claridad, no me quedan dudas Somos algo más, somos algo más que dos Personas, quizá en otra vida fuimos una sola causa, un solo sol Lo cierto es que me veo en ti, y vuelvo a ser quien fui Me agrada bastante, me agrada es dulce Tú existir, me sorprendes tanto, no sé qué decir Compartimos gestos, me haces sentir bien También, siento que a tu lado volveré a nacer Somos algo más, somos algo más, quizá en otra vida Quizá en otra vida fuimos una sola causa, un solo sol Lo cierto es que me agrada es dulce Lo cierto es que me veo en ti, y vuelvo a ser quien fui Y vuelvo a ser quien fui Na 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 otra vida fuimos una sola causa, un solo sol, lo cierto es que me veo en ti y vuelvo a ser quien fui, y vuelvo a ser quien fui, antes que te vayas te debo confesar a toda tu ternura en mi alma le guardo un lugar